bueno vamos a iniciar una actividad de prácticas de escalada clásica y con mi hermano jose aquí vemos que vamos con cuerdas el casco por supuesto y seguramente ahora saquemos crampones porque bueno depende a ver cómo está, no parece que esté muy mala la nieve por aquí hacemos el giro estamos en la senda de la tubería que te lleva bajando por todo el valle de la barranca que es este de aquí y ahí tenemos la peña cuco que es donde vamos a estar hoy de prácticas bueno ya hemos llegado al punto donde están más o menos las vías que solemos hacer no son vías deportivas vamos abriendo abriendo vía en todo momento y nada esta es una pequeña aguja que hay aquí de la peña lateral realmente esa parte esa crestecilla que se ve ahí que ya es una pared de quintos esa sería parte de la escalada más avanzada de esta cresta no sé si son 5A o 5B estamos preparando las cuerdas para que luego no haya ningún problema de que se queden enganchadas o tirantes o con algún seno cruzado esa sería la cuerda de que va a asegurar en este caso voy a ser yo mi hermano salga de primero y ya estamos con dos cuerdas encordadas bueno hay que colocarse en el arnés de una manera redundada tanto los Freedms por un lado los pequeños por otro los grandes al igual que los fisureros en los dos lados del cuerpo por si te hace falta con la mano derecha la mano izquierda y luego los las cintas o corrinos de 60 o de 30 también a cada lado y cintas de 120 en diagonal en el pecho más accesorios como walking, navaja o lo que se tenga que llevar aparte dale cañita pero me queda aquí abajo ya están chiquitas yo esos ahora él ya ha puesto un seguro intermedio con un friends, es su primer seguro y como es el primero pasa las dos cuerdas, los dos primeros seguros pasamos siempre las dos cuerdas y a partir del segundo tercer seguro ya se va alternando una cuerda por cada seguro según comenta hay mucho hielo por lo cual ha habido a haber bastante nieve y claro se ha descongelado y durante la noche pues se ha congelado así que habrá que tener cuidado por donde nos metemos porque puede estar más complicado estoy asegurando al compañero llevará ya unos 30 metros más o menos 25-30 metros y tendrá puesto unos puntos seguros, intermedios más o menos se ha encontrado con zonas con hielo por lo cual hay que irlas evitando cuando llegue a un punto bueno para reunión lo montará la reunión y a partir de ahí nos prepararemos para escalar bueno ya estamos escalando tiramos ya para arriba ya ha hecho el primer paso así que aquí hay muchas raíces hay que tener cuidado y mi Jose ya está desde arriba asegurando, se va poniendo las cuerdas en tensión según va recogiendo cuerda y según llego a los puntos de seguro intermedio hay que ir recogiendo el material y chequeando que lo haya puesto el compañero bien que siga todo porque al final esto no deja de ser una práctica vale pues venga continuamos y si el asegurador está continuamente testeando muy bien la cuerda pues verá que se ha hecho una comba y que tiene que recoger los hielos no avanzar hasta que esto no esté con cierta tensión porque si no hay riesgo de caer y que no te sujete la cuerda siempre asegurar que la piedra en la que te estás agarrando pues se asegura por si acaso cuando tires de ella te ve pues seguimos ahí se le ve no sé si lo vejo a la cámara pero ahí está este terreno ya es más fácil hay que pillarlo por aquí hay que tener cuidado ya estamos llegando a la reunión la primera reunión que ha montado José vía súper dura cresteo total sobre todo la última parte que no la he grabado por la dificultad técnica que tenía aquí está con todas las cuerdas ahí bien puestas en sus cuerdas de aseguramiento él se ha auto asegurado con las mismas cuerdas a un punto de reunión y nada más o menos pues esta es la reunión que ha montado bueno estas son las prácticas que hacemos al final comprobamos todo lo que hemos ido haciendo entre un compañero y otro y vemos los posibles errores o posibles mejoras que se han podido o se pueden hacer los seguros están todos puestos ya el reverso para asegurar desde arriba se pone de otra manera en comparación como lo tenía yo bueno me toca escalar a mí aquí está José para asegurarme está todo preparado ya segundo largo así que nada vamos al lío aquí dos posibilidades de agrieta en este parece que mejor aquí vale es que hay hueco un macho pero luego abren al final y escala el jodido frente este es mejor aquí voy a pasar un segundo aunque sea vale ahora lo paso bien pues hay una cacho de fisura aquí un poco ya subo ya aquí ahora se hagan ahora se hagan ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!